Yo no entiendo, que no entiendo Nosotros entrando a lugares privados Siendo delincuentes Siendo delincuentes Bueno, pero por eso es mejor francesa para pedir disculpas De Solé De Solé Es que miren que yo siento que voy como para la finca de Nicaragua Pero es que es demasiado lindo aquí Pero literal en la entrada Decía que no podíamos entrar y estamos entrando Entonces Madeleine Pero no Entonces que no, pero wow, que bello, mira Está demasiado lindo No se parece que yo es un río De verdad que es un río de la naturaleza Literal, vamos solamente a dar la vuelta Pero yo veo que Madeleine se parqueó Yo creo que de verdad vamos a cometer la delincuencia De meternos en el castillo prohibido Y ya ahí viene Wow, hay un siste negro Literal Esperando a que no nos metan una multa en mil euros Como dice Robin Y yo soy turista Yo literal tampoco lo traje Yo tengo el pasaporte Ok, supuestamente ¿Qué es esto? ¿Qué es este pino? Dele, abraza Parece que es bonito Robinson, tú eres el que explica Este pino es famoso ¿Por qué? Porque supuestamente si lo Si lo abrazas Se te van todas las energías Se te pasan las energías buenas Ok Le démonos la vuelta Que la mujer se Ella quiere abrazar el árbol No, pero Es muy rica que hay Pero a ver, explica cómo es lo del palo Yo no sé Le está preguntando A ver, explica lo del palo Que cuando lo abraza Es un pino Es un pino Se le va a dar muchos años Es un pino Ajá, un pino El pino es muy fuerte Yo también Yo necesito mucha buena energía Es para que se le pase la buena energía Pongo la cama al lado del pino Ese lugar es demasiado lindo De verdad Estoy casi que llorando No puedo creer lo lindo que es Este es un lugar donde hacen meditación normalmente Pasa el riachuelito Qué locura Se lo juro que siento que ahorita estoy como muerta Yo no sé ni siquiera en qué parte de Bélgica estoy Lo único que sé es que Supuestamente Madeleine me iba a ir a dejar a brujas En el carro Pero como nos agarró fila Nos agarró tráfico y tal Ella tenía que venir a su casa A su pueblo A su lugar A tiempo para poder recoger las niñas Del colegio Ustedes saben Yo les he contado que Madeleine es aquí en niñera En au pair Y todo esto Yo les he explicado en mis otros vlogs Y bueno Entonces me tocó venirme hasta acá con ella Porque si me he dejado en brujas Tipo Me iba a llegar a tiempo por sus hijas O sea no son sus hijas Por las niñas estas que cuida Y ahorita yo estoy Que a las 4 de la tarde Y yo no he comido nada Me estoy comiendo esta galleta Que son de las niñas Y estoy muy cansada Tengo mucho mucho sueño por ayer Obviamente Porque es que ayer No se imaginan Nos dormimos Y que a las 3 de la mañana Fue medio locura No le seguí grabando Porque es que yo Después de que me tomo Más de 2 cervezas Yo no sigo bloqueando Porque Porque no Para evitar Para evitar problemas Vean Después de una cena Que tuvimos con Silke Golden hour Nos venimos a comer este heladito Con té Sababa que yo tuve como un momento estresante Mientras yo estaba en la estación Esperando a Silke Porque la mujer nunca venía Y yo les quería grabar Pero no se imaginan Había un grupo de hombres Que empezaron a decirme cosas Entonces yo como que Ok No voy a ponerme ahorita a grabar Porque Ya no O sea Señora déjeme de ver Que está ahí al lado Y bro Chicos Si es que nos vieran a nosotros En Como es que estamos esperando Que se haga la hora del bus Como dos viejitas Nosotros tanto que nos burlamos De los belgas Que hacen este tipo de cosas Y que vean Sentadas Frente a la gran fuente Wow Barcelona Barcelona Y nosotros aquí Bien sentadas En serio Que como las dos viejitas Y que como el bolso aquí Después de venir de tomar café Que yo digo Coño Silke Tanto que jodemos con los belgas Que hacen esto y esto Y nosotros estamos haciendo Exactamente lo mismo Silke como que Si lo que tu digas No te entiendo Un día de minutos Viene mi bus Y me voy para casa Ay chicos Tengo que llegar a Editar vlog Y subir Voy a subir dos Voy a empezar a subir dos por día Porque es que He estado irresponsable Con esos vlogs No se preocupen Que ahí van a llegar Bueno chicos Ahorita ya estoy En mi camita Así que Ay por fin Mi cama Estoy viendo Este Curso En vivo Que de casualidad Me salió En un anuncio De YouTube De que estaban Vendiendo este curso Como que Grandes personas Que yo conozco Que son de mis Mentores Que yo leo sus libros Que veo sus videos Que escucho sus podcasts Como que todos Estaban haciendo Un evento en línea Ustedes saben Que ya es muy De moda eso Entonces pues Obvio Yo como que Lo miré Y como que Brandon Burchard Y Tony Robbins Estaban ahí Y yo como que De una Yo lo quiero ver Y pues Se los juro Que yo casi Estaba tan cansada La vaina empezó Cuando yo venía en el bus Y yo estaba tan cansada Que yo decía Coño no me importa No lo voy a ver Me voy a ir a dormir Pero después yo dije No a ver Daniela Tú sabes que Esto es lo correcto Lo correcto es que Lo tienes que ver Hazlo por ti Hazlo Sabes todo lo que Vas a aprender Sabes todo lo que Todo el valor Que vas a adquirir Como persona Estas son grandes Personas que tú Tanto quieres Que son personas Que están dando su tiempo Y están repartiendo Su conocimiento Y tal Valóralo Todo esto Es una gran oportunidad Y bueno Me puse a verlo En el bus Ahorita estaba hablando Trent Shelton Que era un jugador Del NFL Y ahora se dedica Así como a Inspirar personas Y tal Y estaba hablando Como Él pudo vencer Todo esto De De que sus videos Al inicio Tenían una Dos Tres vistas Y que él seguía adelante Y que los números La verdad que nunca fueron Como una Como una razón Para seguir adelante Si no era su propósito La razón Por la que había empezado Eso Y que Que la había fijado Mucho O sea En su interior Y yo me pongo a pensar Y que hay yo Con los vlogs Se lo juro Se lo juro Esto De los vlogs Estos días He estado saliendo Bastante con amigos Y tal Y he estado Dedicándome En esta vez Que vine a Bélgica He estado dedicándome A pasar tiempo Con personas Que quiero Que me quieren Y a no encerrarme Tanto en la casa A exigirme A cumplir Los hábitos A estar haciendo ejercicio Y todo esto Porque yo sé Que no me ha funcionado Mentalmente Y quiero estar Probando nuevas cosas Y viviendo nuevas cosas Para ver Cómo logro Un balance en mi vida Y tal vez por eso Con esto de los vlogs No he sido Muy constante O sea Sí constante Porque blogueo Básicamente todos los días Pero tal vez No de la forma Que a mí me gustaría hacerlo De pararme Y hablar con ustedes De lo que está pasando De lo que estoy sintiendo De lo que estoy viviendo Porque Sí Yo grabo muchas veces Mis mañanas lindas Y todo eso Y me he sentido Muy muy bien Estos días Pero por ejemplo Hay días como Ayer O ahorita Que me estoy sintiendo Un poco cansada Que me estoy sintiendo Un poco Fuera de mi persona Y tal Vale esta Que yo sí necesito Siento que necesito Como un día De descanso Un día otra vez De regresar a mi A mi yo propio Otra vez Y todo eso Y eso es algo Que había olvidado Decirles Y que de verdad Es importante Porque es lo que Me hace humana Y lo que me hace Conectar con ustedes Entonces Pues ya para dejar La chachalaca ¡Viene Brandon! ¡Ahí viene Brandon! ¡Lo amo! Les juro que lo amo Bueno chicos Ya va a empezar Brandon a hablar Ay ok Bueno chicos Solo les quería decir De eso ¿No? De que Me encanta poder Compartir todo esto Con ustedes Y que ustedes me vean De tan cerca Y Sepan Mi humanidad Mis proyectos Mis procesos Mis pasiones Mis frustraciones Y bueno pues Voy a seguir con estas Ya está Medio tarde Pero bueno Yo sé que todo esto Vale la pena Mañana no tengo Nada que hacer Entonces Puedo levantarme Tarde Así que bueno pues chicos Me despido Hasta mañana Tarde ¡Gracias!